Bueno, Karen, ya hemos sumado el 10 con otro número, hemos sumado el 9 con otro número y hemos sumado el 8 con otro número. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer una cosa. Me vas a leer primero los números que están en esta suma y luego vamos a buscar las sumas que de ahí conocemos que son fáciles. ¿Entendido? Léenos el primer número. A ver, 31.898. ¿El segundo? 16.742. ¿Y el tercero? 2.969. Muy bien. Vamos a ver, Karen, vamos a buscar de esta fila de aquí, de números, de estas cifras, las que yo conozco, ¿vale? Las que yo conozco que me dan 10. ¿Cuál es? 8 más 2. 8 más 2. Aquí tengo un 10. Perfecto. ¿Tengo algún 10 en la siguiente? 4 más 6. Muy bien. Aquí tengo otro 10, que lo señalo. Muy bien. Y de aquí tengo alguna suma rápida que sepa... 9 más 7. Por ejemplo, 9 más 7, que sé que son 16, ¿verdad? Sí. Uno menos, pues aquí tenemos un cálculo rápido. Bueno, pues fíjate, al hacer esta suma, nosotros ya vamos a sumar muy deprisa, muy deprisa. Porque, por ejemplo, aquí, si aquí ya tengo un 10 y eso es un 9... 19. Genial. Vamos a ponerlo ahora ya de verde. Genial. Esto ya sé que es un 19 y no tengo que estar con los deditos sumando, ¿verdad? 19. Formamos una decena, ¿vale? Que se lleve aquí. Pero esto yo ya sé lo que es. Fíjate, 9 y 1, ¿qué son? 10. 10. Y aquí tengo otro 10, ¿verdad? Luego 10 más 10... 26. 10 más 10... 20. 20. Y con 20 formamos... 2. 2. Estos serían centenas ya. Y fíjate una cosa. Ahí va, se nos ha ido. Si esto es un 2... Vaya, no sé por qué se nos va el 2. Bueno, acuérdate que esto sería un 2. 2 y 8, ¿qué serían? 10. 10. Y aquí tenía el 16. Claro. Muy bien, el 26. Perfecto, perfecto, perfecto. Del 26 formaría aquí un 2. Y fíjate, con este 2 y este 2 tengo un 4. Más 6 tengo un 10. Eso es, muy bien. Te he visto decir 11. Genial. Ya tengo el 11 y formaría una unidad aquí. Más, ¿vale? Unidad de millar. 5. 3 y una, 4 y una, 5. Genial. ¿Has visto que no nos ha hecho falta? Uy, se nos va esto. No podemos... No nos ha hecho falta estar contando con los dedos, sino que he ido buscando las sumas rápidas que conozco. ¿De acuerdo, Karen? Muy bien. Gracias.